Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la décima competencia de la tarde. Es un reclamo de 16 mil dólares para caballos de tres y más años de edad y distancia. Una mille y dieciséis avos es la quinta válida del Rainbow Seed. Comienza el Estronas Pig Fire en esta prueba. Es la pata A. Esta décima competencia, más de 117 mil dólares en el Estronas Pig Fire. Va a entrar el número 6, Sky Nine, número 6. El pupilo de Cecil Paul con Richard Mitchell y va a cuadrar Panama Papers. Atención. El problema es con el 5 dentro del aparato. Lo acomodan. Arrancan los competidores. Largada un poquitico mala para el 4. Al Tewall tiene problemas si se queda en el último lugar. Salta Sturgeon a tomar el primer lugar. Ataca por dentro. Ding Dong the Heat. Se acomoda en el segundo. En el tercero, Rumbago. En el cuarto viene apareciendo Bombi Lock por la parte interior de la cancha. Más atrás aparece Panama Papers. Luego se viene quedando por la parte interna. Jego Fire junto al número 11, el ejemplar Blasphemy. Más atrás se queda el 9, Sunsin Beal. Junto al número 6, el ejemplar Sky Nine. Dejando en los últimos lugares a Al Tewall. Está en punta el 1. Ding Dong the Heat. Se escapa hasta con 5 cuerpos. En 23 exactos. Parcial sumamente violento de carrera para este lote. En el segundo, Sturgeon. En el tercero aparece Rumbago. En el cuarto, Panama Papers. En el 5 aparece Bombi Lock. En el sexto viene apareciendo el número 11, Blasphemy. Más atrás intenta mejorar Jego Fire por la parte central de la cancha. Mejora pegado a la baranda interior del número 6, el ejemplar Sky Nine. Junto al 9, Sunsin Beal. Luego intenta mejorar el 4, el Tewall con Golden Decision. Y dejaron a Manhattan Project en la última colocación. 47-3. El parcial para la media milla. Ding Dong the Heat en punta. Ataca Sturgeon por la parte central de la cancha. Y viene a buscarlo en el tercero, Bombi Lock por la parte interna. El cuarto mejora por fuera, Panama Papers. Desde el fondo intenta mejorar Jego Fire por la parte central. Junto a Blasphemy. Hacer lo propio desde el fondo. El número 3, Golden Decision. Y el número 2, Manhattan Project. Intenta unirse al lote. Pasó a la punta. El número 7, Sturgeon. Mejora por la parte central de la cancha. Blasphemy. Hacer lo propio el 3, Golden Decision. Por la parte externa. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar. Se complica la prueba. Por fuera, Blasphemy contra el puntero. Dominando Sturgeon la competencia. Blasphemy por la parte central de la cancha. Está desplazándose. Viene a la punta. Desde el fondo mejora el Tewall por la parte externa. Blasphemy adelante. Insiste por fuera. Sturgeon sin ver contra el puntero. Domina Blasphemy. Número 11. Ganó Blasphemy. Número 11. Segundo para el 9, Sturgeon. Tercero el Tewall. Cuarto para Golden Decision.